El 24 de mayo, recordamos a los grandes hombres de nuestra patria, que ofrecieron sus vidas por la libertad. Con la batalla del Pichincha, se selló la independencia política del Ecuador y marcó el comienzo de la vida republicana y autónoma de nuestro país. Hoy es 24 de mayo, loor a nuestros héroes. Hoy ratificamos que nuestro compromiso es con nuestro pueblo. Hoy, 24 de mayo, es el día de las Fuerzas Armadas de nuestro Ecuador.